La Vicerrectoría de Vida Estudiantil de la Universidad Nacional homenajeó a los estudiantes que sobresalen académicamente y por su quehacer artístico, deportivo y social. En la lista aparecen dos jóvenes de la zona sur quienes son estudiantes en el campus de Pérez Celedón. Ellos son en área personal social. Alexeis Álvarez Hernández estudia Administración en el campus Pérez Celedón, criado por su padre quien trabajaba como vendedor de periódicos. Creció en medio de grandes limitaciones económicas. Sin embargo, su propio padre, quien falleció repentinamente de cáncer en el 2020, le había inculcado siempre una convicción. Estudiar para salir adelante. Fue así como después de dedicarse a vender periódicos por cuatro años durante su adolescencia para ayudar a la débil economía familiar, puso su empeño para concluir su secundaria e ingresar a la Universidad Nacional, donde actualmente estudia Administración. Sueña con recibir pronto su título universitario con dos objetivos, alcanzar al fin una estabilidad económica y dar un tributo póstumo a su padre. No me esperaba para nada. Yo cuando empecé la universidad, yo simplemente decía que vamos a ponerle a salir adelante con el impulso, como decía el lector, lo mencionó la compañera anteriormente, de las personas que están detrás de uno, como en mi caso fue mi padre, que en día siempre me apoyó y me incitó a seguir estudiando, a seguir adelante, a ser la persona que soy ahora. Y bueno, gracias a Dios y a todo eso, actualmente estoy próximo a terminar mi carrera ya. Gracias. 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 Estoy muy agradecido. Para dar pasos seguros en este emprendimiento que tiene el objetivo de difundir el arte de su pueblo y a la vez permite a su familia beneficiarse económicamente y ofrecer oportunidades de ingresos a otros artesanos de la comunidad. Lastimosamente la parte de la virtualidad siempre ha traído consigo muchos retos, pero el día de hoy siento un honor enorme el poder estar acá con ustedes y el poder decir que de verdad se ve reflejado todos los esfuerzos que hemos invertido a lo largo de nuestra carrera universitaria. Claramente como mencionaba el rector en su comunicado, detrás de nosotros siempre hay muchas personas que nos han impulsado con el pasar del tiempo. En lo personal puedo decir que la función de mi familia ha sido siempre muy importante porque como ya mencionó Laura, provengo de una familia de artesanos que a lo largo de mi vida siempre se ha propuesto sacarnos adelante gracias a una herencia cultural que tenemos en nuestro territorio indígena. Y siempre ha sido para mí un honor poder transmitirlo a lo largo de mi carrera universitaria, aprovechando también el hecho de que cuento con otros compañeros universitarios que provienen de distintos territorios indígenas. Agradezco enormemente el hecho de que también hemos contado con mucho apoyo por parte de las organizaciones o bien de la universidad, Universidad Nacional específicamente para nosotros poder sacar nuestros proyectos y nuestros estudios universitarios adelante. Siempre he estado muy importante, siempre he estado muy pendiente y muy orgullosa de poder compartir con todas las personas, tanto en mi vida personal como en mi vida profesional, todos nuestros conocimientos ancestrales y nuestra cultura, de forma que siempre me he sentido muy muy orgullosa. Y el hecho de estar hoy acá con un reconocimiento también a la parte artística, a la parte de un esfuerzo tradicional de hace muchos años, es verdaderamente bonito, me siento muy honrada y muy agradecida por estar hoy acá. Estos dos estudiantes fueron parte de los premiados.